Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua León y el día de hoy nos encontramos con la licenciada Natividad Hernández, directora general de DECROL. Hola Natividad, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, un gusto saludarte. Muy bien, un gusto estar con ustedes. La verdad es que estamos muy agradecidos de que nos abra las puertas de sus instalaciones, aunque sea por este medio. Pues bienvenidos, un honor y qué gusto, utilizando todos estos medios tecnológicos, poder tener este acercamiento con ustedes. Excelente. Y platíquenos, ¿cómo surge DECROL y Comunidad Educativa? DECROL y surge hace 28 años con la finalidad de dar un servicio de calidad enfocado en ese entonces solamente al área de preescolar y cuya finalidad era específicamente el poder atender a niños durante sus primeros seis años de infancia. surge con la intención de dar un servicio centrado en una filosofía holística de aprendizaje, centrado en la propuesta Reyo Emilia. Excelente. Y cuéntenos, ¿cuál es el objetivo principal de DECROL y en beneficio a la educación, como bien nos lo menciona? Nuestro objetivo principal actualmente, después de 28 años de servicio y haber crecido a nivel preescolar, primaria y secundaria, es proporcionar una educación activa, creativa, centrada en el desarrollo individual de cada uno de los niños y jóvenes que con nosotros asisten para potencializar y poder guiarlos y desarrollar, pues una propuesta educativa centrada en la inclusión, en el trabajo diferenciado, pero sobre todo en el desarrollo del potencial de cada uno de nuestros alumnos. Excelente. Como bien nos lo menciona, cuentan con más de 25 años de experiencia. Entonces, se han mantenido al pie de cañón tras todo lo que hemos pasado en estos últimos años. Y me gustaría saber, ¿con qué modelo educativo lo han hecho? Bien. Pues nosotros, o te platico así a grandes rasgos, nosotros, nuestro modelo educativo actualmente está centrado en una propuesta educativa. Por aquí te la muestro. Esta propuesta educativa, que es un libro que actualmente pues estamos estrenando, lo acabamos de imprimir. Esta es nuestra primera muestra. Se basa en cuatro elementos centrales dentro del proceso de aprendizaje y que están vinculados precisamente en el desarrollo del potencial del niño. Nos hemos inspirado y hemos analizado nuestra propuesta educativa, pues durante estos 28 años, centrada en la investigación, en la ciencia, en la tecnología, pero sobre todo en el desarrollo de la conciencia y del trabajo con nuestros docentes. Y a través de ese proceso, pues está centrado en cuatro pilares que conllevan y permiten que el alumno pues desarrolle y aprenda tomando en cuenta la espiritualidad del servicio. Normalmente nuestra propuesta está compuesta por cuatro íconos, que es la espiritualidad y el servicio, el vivir y educar con conciencia, el aprender para crecer y el crear e innovar. Estos son los, ahora sí, los cuatro elementos centrales de nuestro ícono de aprendizaje. Perfecto. Y elementos fundamentales para la educación. Cuéntenos, ¿por qué usted diría que su modelo educativo pedagógico es bueno? Por los resultados que hemos obtenido. Durante 28 años, la institución ha recibido una serie de distinciones a nivel, no solamente municipal, estatal, nacional o mundial. Realmente el mayor efecto y resultado que hemos nosotros buscado es la trascendencia de nuestros alumnos, de las generaciones. Y a través, precisamente de esos resultados, pues la institución ha logrado extender todo ese radio de acción a un trabajo científico y tecnológico. Durante nuestros primeros cinco años de trabajo, fuimos distinguidos a nivel primaria en el Estado, como en ese momento se utilizaban las evaluaciones enlace como parte de ese proceso de medición que la Secretaría de Educación Pública tenía, pues fuimos distinguidos como el colegio. Posteriormente, durante los primeros diez años de servicio, decidimos certificarnos con una política de calidad. Esta política de calidad nos permitió tener una certificación avalada por Bureo Veritas y que garantizaba la calidad del producto y que garantizaba la calidad del producto y del servicio que nosotros brindábamos a nivel educativo. Nos convertimos en ese momento en el primer colegio certificado en una norma de calidad ISO 9001 del sureste de México. A 15 años, pues llevamos durante todo ese proceso, ya tenía en ese momento 15 años el colegio. Posteriormente a ello, fuimos incursionando dentro del área de la ciencia y la tecnología. Y bueno, a través de esos años de trabajo, cuando la escuela cumple 20 años, nos logra representar a nuestro estado a nivel nacional en expociencias muy importantes de Michoacán, de Nuevo León, de Sonora, de Nayarit, y que en efecto, pues nos fueron dando trascendencias muy importantes, logrando destacar también a nivel internacional. Y nos tocó representar ya a nuestro país. También a nivel de tecnología y de robótica, en el año 2018, pues obtenemos distinciones para representar en España a nuestro país en robótica. Y posteriormente, ahorita en el 2021, pues obtuvimos esa distinción a través de SOLACY, que está vinculada directamente a CONACYT, dentro de nuestro país en México, en la Feria de la Ciencia que se llevó a cabo en Barcelona, España. Así es. Y bueno, eso nos permitió también a nosotros obtener, pues, distinciones muy importantes, medallas de oro, las máximas medallas que hemos obtenido a nivel nacional. Actualmente acabamos de recibir medallas de oro y plata, pues, por nuestra participación en SOLACYT, Guadalajara, ¿verdad? Que se llevó a cabo a nivel nacional y nuestra institución fue sede para representar a nuestro municipio y a nuestro estado, ¿verdad? También. Perfecto, muchísimas felicidades por todo lo que han construido y han logrado. Tengo que hacer esta pregunta, pero con los ejemplos que nos ha dado, yo siento que queda más que claro. Sabemos que se encuentran en un sector muy competitivo. ¿Qué los hace mejor que su competencia? El enfoque humano y el desarrollo de capacitación pedagógico que le damos a nuestros docentes. Eso crea la diferencia. Algo que caracteriza de Crowley es el elemento formativo. Nosotros creamos o tenemos precisamente, pues, desde que iniciamos ese camino hacia la calidad educativa, todo un plan estratégico de desarrollo. Como muestro, que se refleja en el plan estratégico de desarrollo del capital humano de la empresa. Entonces, algo que caracteriza son esas certificaciones internacionales que nuestros maestros obtienen. Se me pasó a mencionar que directamente trabajamos con el Instituto Scalae de Barcelona, España, con el programa Kiva, que es el mejor programa del mundo para prevenir el acoso escolar. Y desde el 2017 somos un colegio certificado como Colegio Kiva o Colegio Amable por el Instituto Scalae de Barcelona, España. Y eso nos permite a nosotros tener certificaciones internacionales que permiten ir capacitando y actualizando a nuestros maestros con empresas muy importantes a nivel internacional que crean esa trazabilidad y ese desarrollo del capital humano. Por lo tanto, lo más valioso que tenemos es ese recurso humano, ese recurso pedagógico, en el que garantiza que todos los docentes que laboran en de Crowley van preparándose y van construyendo y edificando un capital profesional que les permite a ellos también acrecentar su potencial de preparación. Entonces, lo que nos diferencia es eso, la capacidad y la calidad de preparación que le damos a nuestros docentes, que los hace competitivos a nivel mundial. Perfecto. ¿Y cuáles son sus planes y proyectos para los próximos meses? Ahorita estamos preparándonos para el inicio escolar. Fuimos elegidos como colegio sede representante de Exposiencia Estatal del Estado. En el mes de octubre recibimos a todos los competidores que a nivel estatal vayan a participar en esta importante exposición de ciencia. Ese es el proyecto importante cercano durante el inicio del ciclo. También estamos trabajando directamente con Chile en un experimento a través del metaverso educativo. Estamos experimentando con ese tema tan importante. Hemos creado un colegio en el metaverso que está buscando capacitar más docentes, ya no solo a nivel estatal, sino a nivel mundial. Estamos preparando una universidad en el metaverso que permita capacitar al capital humano. Entonces, estamos unidos a través de la EMT para el proceso educativo de formación académica. Perfecto. La verdad es que suena todo muy atractivo. Le deseamos lo mejor para que sus planes y proyectos se concreten de lo mejor. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, ¿algo más que desea agregar? Pues, invitar a todos aquellos docentes que quieran capacitarse, que quieran crecer en desarrollo, en experimentación, en conceptos pedagógicos, que estén centrados en la educación holística, pues que indaguen más de nosotros, que se acerquen a través de nuestras páginas web, a través de nuestras, pues ahora sí, páginas sociales como Facebook e Instagram, pues para invitarlos a formar parte de este gran equipo de docentes comprometidos con el trabajo del desarrollo de una educación con conciencia. Excelente. El día de hoy nos acompañó la directora Natividad Hernández, de D. Clory. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.